Ok, ya volví, hay que seguir con este nivel infernal, bueno no infernal, pero si es algo difícil, y miren, lo tuve que cortar justamente cerca del jefe, ah que genial, bueno eso nos da para otro nivel, uh, está difícil dispararlo, ahí está, genial Oh, justo cuando me agacho Agachate, uh, uh, uh Electric fue, sí, por qué no Ok, vamos Au, au, uy, uy Que salvaje ¿Qué, qué, qué, qué está haciendo? ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Ah, voy Ah, ya la va a matar Au, se me mata a mí Cuéntete Ahí está Pau toda la vida Cómo lo hace el Ekuman, yes Los cerramos los de estos Ah Ok, es muy efectivo este escudo No, lo creo que no es tan efectivo Una vida genial Seleccionar otro mono ¿Quién seremos ahora? ¿Cuánto lleva? El más lejano Creo que ha sido ¿Roll? ¿Con quién empezamos el mundo 2? Con Roll, ¿verdad? Vamos con Roll, hombre ¿Qué tenemos que parecer? Zona de construcción Ok, esto es Niedleman Niedleman o Niedleman No sé cómo se diga en un tanto Oh Ah Ah, no puede encontrar Roll Está demasiado fácil esto Sí, sabía que esto iba a pasar Bueno, esto no va mal Ay, esto es muy efectivo Ajá Sí, es demasiado efectivo esto Ah, prefiero la pared De hielo Tiene bastante bien El botillo este Eso que útil es este robot Eso que útil es este robot Interesante ramíx ¿Qué veis aquí? Para acá Muy bien Esto va bien Sont Así Esto lo voy a atacar desde aquí Si No va a ser fácil Me gusta la canción Oh wey ¡Apa! ¡Apa! ¡Alguien traje! ¡No puede ser! ¡No me di cuenta! Ok ¡Estamos bien! ¡Órale! Es porque todo se ve tan destruido Ok Oh Demasiado fácil Mira, quítalo otra vez Es malo que no recupero vida, pero bueno Demasiado fácil No hay música Si hay Oh, voy Oh Oh, voy a ser Super canción Oh, rush Oh, lo puedo montar Wow Ya me gustó la canción ¿De dónde es? ¿De dónde es? Díganme, por favor Ok Ok No, voy a admitir que es tan muy interesante el nivel Una P, ¿verdad? Hello Star sims Ok, ¿qué necesito? No Uy, se me cerca ¿Te gusta el star sims? No, 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 es el que hizo el nivel seguro oh se imagina el roting cast oh oh Es no útil. ¡Oh, oh! ¡El agujero negro! ¡Oh, sí! ¡Coder! ¡Ahí me sorpó! ¡Ah! ¡Oh! ¿Debería? ¡No, hombre! ¡Ah! ¿Por qué no? Vamos a guardar ese en un espacio. Vamos a ver. Esto es muy bueno para atacar a esto. ¡Súper fácil que fue eso! Ok. ¿Ya acabamos? Vamos a usar al robot. Ahora sí, dídle, mam. No sé cómo sea más correcto. ¡Ah! 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 No se hace tan fácil. Oh, bueno. Ok, súper fácil para un nivel de mediana dificultad. Siendo esto, esto estuvo más fácil que el nivel anterior este nivel. ¿O será porque usé a Roll? No. Sí. Dejamos otra oportunidad por su nivel. Ahora, un dos cinco. Un dos seis. ¡Ah! Bueno, vamos. ¡Mirror Farts! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mirror Farts! ¡Mirror Farts! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¿Ya qué? Ni que este traje fuera tan malo. ¡Oh! ¡Medittar Fart! ¡Oh! ¡No! ¡Ay, no! No gusta la canción No suena bien tropical ¿Es una inclinación o esto es demasiado fácil? ¿Es una inclinación? ¿Para acá abajo? ¿Qué hay acá arriba? ¿Una vida? ¡Oh! No puede ser Oh boy, ¿qué acabo de hacer? Ok Eh, vamos, por más E-M-B Toma, eso, cuando no, pingüino Aso Como que voy a tener que derretarlo Awww ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué fue eso? Ah, ah, ah Oh, ok ¿Qué? Ay, no puede ser Oh, no puede ser Oh, no puede ser Ok, esto debe ser Con mucho cuidado Vamos a ver si sirve esto No, sirve Oh boy Oh, no puede ser Oh, no puede ser Ah, no puede ser Oh, no puede ser ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! ¡Oh man! ¡No se está agujando la cosa! ¡Oh! ¡Oh man! ¡Oh man! ¡Oh man! ¿Qué? 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 Pasable este nivel Ay, debo ser Ir demasiado lento Oh, quería perder ese traje Ok, ya veo como es esto Esa salga Si no estuvieran esas salgas Ahí sería más fácil Yo nada más quiero que dispares No, no quiero que se ponga Oh, mira, perdida Oh, mira No puede ser Vamos de aquí a lo loco Oh, no se puede ir a lo loco Entonces, si tengo que ir súper lento Pero demasiado lento Posible, pero ah No, no te pones ¿Qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Juan Bro quiso hacer otro video Me muero otra vez y me veré la penosa necesidad De hacer otro video ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Yo solamente lo voy a ver que Se vayan de hecho Un poquito ¿Quién hizo esto? Mami Ok, cerca, cerca Ok, ya, ya le... Ya está Más... Y yo... Y yo... Y yo, y yo... ¡No! ¡Eso es lo que no quiero! ¡Ah! ¡Vamos a descubrir esta parte porque no voy a estar en chino darle a este mono! ¡Perfecto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ya está! ¡Hasta que llegue! ¡Ok! Necesito extremar... ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Ok! 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 ¡Vamos a intentar algo! ¡Ok! 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 ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, no! ¡Chackpong! ¡Por favor! ¡Oh, sí! ¡Gracias! ¡Eso! ¡No, sí! ¡No! ¡Papá! ¡Yá! ¡Papá! ¡Eso! ¡Papá! ¡Papá! ¡O! ¡Papá! ¡No! Gemini Van tiene una cabeza muy puntiaguda Probablemente no debería saltar en él Ok No me dio cuenta No me dio cuenta que ya va a llegar al límite Así que esperenme un momento Nos vemos en un rato Bye